Muy atentos porque nos metimos a la Resolana con el Capi Férez y Eugenio Derbez, Nat. Quique, invitadazos de lujo, buenos días en casita. Este es domingo de regalos, boletos de teatro, experiencias y moneros electrónicos con mil alegrías para que gastes en lo que tú quieras, ¿verdad, Sirvet? Así es, Nat, ojalá que no le temas a las alturas porque nos enfrentaremos a la Chombi Wall, un muro para escalar en una combi, ¿te imaginas? Esme. Mi Alex, buenos días. Yo ya no sé si puedo con tanto y es que Mastel Chino nos trae retos casi imposibles de lograr. Diviértete, quédate y juega con nosotros, ¿verdad, Quique? Claro que sí, Esme. ¡Comenzamos! ¡Sale! Muy, pero muy buenos días a todos en casa. Domingo familiar, domingo de quedarse en casa disfrutando de esto, que es ¡Venga la alegría! ¡Fueganos los ojos! Cualquieres, mi querido Pique, fíjense, compañeros, que este día los quiero consentir, porque me quedan los que te vienen y por eso les hice un arrocito coléctrico, un típico, tradicional, mexicano, que muchos pensarían que es muy fácil de hacer. Es fácil, pero no a cualquiera le queda un buen arrocito, mi Nat. Además que le pusiste el ingrediente perfecto, secreto, esencial, el amor. Yo pensé que hablabas de la canela. El perfume. El perfume. A ver, ¿cómo está? Y también les traje donas. No les voy a mentir, estas sí las compré, porque era muy temprano y no me iba a poner a hacerlas. No nos ponemos piqui, ¿verdad? Oye, por el cumpleaños de Natalia. ¡Ay, es su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Nat! ¡Feliz cumpleaños, Nat! ¡Feliz cumpleaños, Nat! Gracias. Me gustaron la mañana. Natalia, muchísimas felicidades, muchas bendiciones, muchos proyectos, muchas metas, muchos años más de vida y mucha salud. Pero lo más sincapaz es sus 15 años con nosotros. Ya sé, ¿verdad? Es quinceañera, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Y lo más importante... Oye, por eso te pusiste este outfit tan increíble, ¿eh? Así es. Lo que usted me pida, yo se lo traigo y se lo llevo a la alberca. Yo se lo llevo a la alberca. Una peña colada, por favor. ¿Dónde va a ser la fiesta? No hay fiesta, mi chino. La fiesta está aquí en el porto de Vengar, que ya fue con nosotros. Oye, el arrocito con leche, un postre sin duda muy mexicano, delicioso, para disfrutar, pero te veo muy entrado con tu... Lo que pasa es que no entendí si Chino nos lo dio así porque quería que chopeáramos la dona en el arroz con leche. Ese es el punto. Por favor, chopea tu dona en el arroz con leche. Mira, la verdad es que si Chino nos ha dado a comer mucha porquería esto, que sí es rico, mira. Seguramente allá en casita también se les antojó. Preparan un desayuno rico, llévenlo a la cama y quédense con nosotros porque comenzamos y es hora de iniciar, ahora sí, con todo el chismecito que lo tienen, Olga y Kiri. Me gusta el chisme, me gusta el chisme. Véngase para acá, muchachos, déjase para acá. Muy buenos días. Nueva de la mañana con dos minutos. Granita, viste para acá. Esta ranita que despierte, hombre. ¿Cómo estás, familia querida? Buen vida. Ay, muchas gracias. Para que desayune rico también con nosotros. Sí, tu papá, la verdad, como el que hace a mi abuelita. ¿Tu abuelita? Sí, mi mamá hace un arroz con leche, delicioso. Qué delicia. Les mandamos un beso a toda la familia, ojalá que ya estén despiertos porque nosotros tenemos mucho que platicar del espectáculo. ¿Qué creen? Cuéntalo. Felicia, Nodal y Cazú confirman que están embarazados. Ay, me encantó esta noticia. Primero lo hizo Cazú a través de una presentación que llevó a cabo en su natal, Buenos Aires. Ya saben que ella es argentina. Y entonces se presentó ahí y reveló la pancita de embarazo muy al estilo Rihanna. De hecho, me la han criticado mucho porque fue como con ese estilacho. Sin embargo, lo importante es que son felices. Muchos ya habíamos como que... Yo creo que los únicos que no sabían que estaban embarazados eran ellos. Porque todos ya sabían... Y a su vez, pues Nodal también lo hizo aquí en México. Pero vamos a ver cómo ocurrió lo de Cazú. Échenle porque está bueno el chismazo. Está bueno él. Yo sé bien al que vivimos, no hay por qué decir nada. El pasado que no vivimos, vamos a hacer morir. No hay por qué decir nada. La verdad, muy bien. Tenía por qué brindar el Nodal. Y nos da mucho gusto. Mira, está padre. Son una pareja que parece que se llevan bien. Parece que es más afín que a su expareja que siempre lo han relacionado, Belinda, ¿no? Después de que tronó. Parece que dieron un paso importante. Parece que la familia también de Nodal está contenta. La familia de ella también. Porque luego la mamá de Nodal ahí subió unos mensajitos. ¿Te acuerdas que se dieron con todo? Hasta con la cubeta en redes sociales se criticaron. ¿Será que gira Cazú o no? Esa es una buena pregunta. Yo creo que ya cuando empieza a crecer la familia, cuando ven que las cosas van más en serio y todo, yo creo que se relaja un poquito todo. Y entonces ya empiezas a ver lo positivo de las relaciones. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y seguramente será un bebé muy asediado por la prensa y todos los que... Pues nos gusta el chisme, la neta. La neta, que nos gusta el chisme. Va a ser talentosísimo, además. Seguramente, seguramente. Que le corren la sangre. Y hay que escuchar un poquito más a Cazú, porque de repente escucho que la prensa mexicana y algunos, este, público también de Nodal y todo, me la critican un poco. Analicemos un poco el trabajo de Cazú, que es muy interesante. Sí, es una gran artista, gran artista. Pero bueno, oigan, los fans recurrieron a un programa de inteligencia artificial, algo que la neta me da mucho miedo. A ver, ojalá que no hagan conductores de televisión. Háganlo, háganla quirarte. Para tener una expectativa de cómo sería el rostro del bebé de Cazú y de Nodal. Y la imagen mostró un pequeñazo ahí de pelo castaño, nariz pequeñita, labios abultadones. Muchos comentarios, la neta, de que si este chamo, el chamaco, este, se parecerá, pues, a la mamá o al papá. Ahí, ¿cuáles son los genes poderosos? Exacto, qué combinación. Va a ser buena combinación. ¿Cuántos meses tendrá, eh? Porque se le ve ya bastante abultada la pantita. Yo creo que ya tiene más de tres mesesitos, porque, no sé si recordarás, pero en una presentación ella medio se sintió mal y se tuvo que sentar. Entonces, dijo que se mareaba mucho. Ahí empezaron las especulaciones. Luego, en una entrega de premios, en una alfombra roja, pues, también este, este, Nodal le agarró la pancita. Y entonces, pero como que no lo querían revelar. Luego nos la encontramos en el aeropuerto y no quiso decir nada. Pero es normal, ¿no? Hay que esperar a que la cosa, pues, esté bien primero a nivel personal, pues, luego exponerla en los medios. Crece la familia, la familia crece. Me gusta porque seguro se va a inspirar y mira, que va a escribir rolones. Sí, seguro. Ahora diferente ya, el desamor quedará de lado. Ahora va a ser amor familiar, amor paterno, amor de... Va a estar bueno descubrir esa etapa. Además, él es muy, muy joven. Muy, demasiado. Y eso también, de repente, puede ser peligrosón, pero yo creo que lo van a saber surfear. Ay, seguramente sí. Ya les daremos más noticias y esperemos ya que nazca el chiquillo. Otra nota interesante fue, pues, el festival de Coachella, allá en Indio, California. Arrancó con la presencia latina. La noche se la llevó, por supuesto, Bad Bunny. Las redes sociales han estallado. Por ahí estuvo su novia Kendall Jenner. Ahorita me decía, Olga, se está retirando Bad Bunny. Y yo, no, ojalá que no. Es que asustó a su gente porque en Instagram, en redes sociales, dijo, tengo un anuncio muy importante que hacerle de San Coachella y todo. Y el anuncio fue una entrada, un opening, le dicen así, en donde él hablaba, pues, de que no lo definía un video viral. Este es el teléfono. El telefonazo. Que no lo definía solamente una fotografía en Instagram, sino que invitaba a la gente a que lo conociera de manera personal, que los invitaba a su casa y que de alguna forma conocieran por qué hace la música que hace, por qué hace el trabajo que hace y por qué se ha convertido en el ídolo de masas mundial que es. Exacto, es el cantante más escuchado actualmente, nos guste o no. Y si nos invitó a su casa, pues, hay que ir. También le ganó el ego, ¿no? Dijo así, esto es lo mejor que ha habido en Coachella en tantos años. Pero bueno, pues, era parte de que había que resaltar que es un gran logro estar en un festival de música tan importante y representando, pues, a la cultura latina, porque es la primera vez que lo hace, pues, de manera formal. Ya había estado en Coachella, sin embargo, esta vez, pues, la rompió, la neta, porque es Bad Bunny, el jefe. A mí la verdad me gusta, ¿eh? Sí, es bueno. No le aplaudo lo del teléfono, creo que ahí sí se equivocó, lo hizo muy mal, pero sí es un gran artista. Ahí está. Y prénde, el perreo duro hasta el piso. También estuvo Becky G, tuvo una participación especial en el festival, ya había estado, sin embargo, pues, ahora lo oí, porque había estado como invitada y ahora lo hizo ya en su momento en el escenario. Es la figura del momento y, pues, también invitó a Peso Pluma de Minatal, Guadalajara, y a Nati Natasha, con quien se dio un besazo ahí, la acompañaron en su presentación. Vamos a verlo. Eso no lo vi, ¿eh? Con tus amigos, porque la neta, ella está muy orgullosa de sus raíces mexicanas, de sus raíces latinas, y siempre trata de invitar a gente, pues, que también está en este rollo, ¿no? Bueno, empezando, parece que ya tiene mucho tiempo el escenario, pero fue, creo, en 2014 cuando inició su carrera esta chica. Sí. Y la verdad la ha roto impresionante. Qué bueno que se sigan haciendo estos festivales, porque lo más importante de este tipo de conciertos es la fusión de culturas. Exacto, exacto. Porque va mucha gente que le gustan diferentes tipos de género musical, diferentes artistas, y ahí se cumple el dicho de la música que no tiene fronteras ni idiomas. Me encanta. El público es diverso y los artistas sobre el escenario también. Y qué buena onda que llevaron a Peso Pluma, que la están rompiendo durísimo. Ahorita platicaba yo fuera del aire, que yo no termino de entender muy bien como la música, el mensaje de Peso Pluma, pero son artistas que también empiezan con una propuesta, y conforme se van desarrollando, vamos descubriendo cuáles son sus propósitos en el escenario. Oye, Natanael Cano y Peso Pluma, que juntos han estado haciendo música, están rompiendo, y creo que están rompiendo también fronteras con este tipo de propuestas, como dices, que son difíciles de entender, pero, ah, qué pegajosas, pero qué bien se bailan, claro. Algo hay ahí que se vuelven tops en los rankings y las descargas están impresionantes, así que si están ahí y, bueno, son parte del éxito mundial, pues hay que ponerles atención y hay que verlos un poquito más allá de solamente no bailarle y perrearle al suelo y divertirnos con ellos. Ay, a mí sí me gusta el perreo, oye. Y más adelante, familia, anoche Pepe Aguilar se presentó con gran éxito en el Palenque de Texcoco, y vamos a tener todos los detalles de lo que ocurrió ahí, porque ya saben que la familia Aguilar es muy querida por el público mexicano, también polémica, ya lo verá, porque ya se lo platicaré más a él. Ay, claro, Reyes. Bueno, pues, siendo las 9.22 de la mañana, seguimos aquí en Venga la Alegría, juega con nosotros, y les queremos compartir que a quien corresponda siempre está ayudando, siempre está haciendo labor social, y esta vez le hizo realidad un sueño a Andrea. Chequen esto, por favor. Hace 17 años, Karen abandonó Honduras, su país de origen, buscando una mejor vida, y fue como llegó a Cancún, donde nació su hijo mayor y Andrea. Y aquí sigo luchando por sus hijos para salir adelante. Mamá estaba atrapiando, y de repente como que me tropecé con algo, y me caí, me resbalé, y me pegué en mi cadera. El doctor me dijo que tenía una escoliosis. Yo le pregunté, doctor, ¿cuánto cuesta una cirugía en un lugar particular? Me dijo, un millón de pesos. Cantidad imposible de conseguir, que la obligó a buscar ayuda. Gracias al trabajo de Andresando Curvas, en alianza con a quien corresponda, le teníamos una gran sorpresa. Unas semanas después, volaron 1.609 kilómetros para llegar a la Ciudad de México, a la cirugía de Andrea. La cirugía consiste en colocar tornillos en las vértebras para que después con dos barras logremos alinear la columna en la posición adecuada. Todo salió muy bien y pudimos lograr una muy buena corrección de la escoliosis. Hemos cambiado la vida de la gente y somos gente como si, como si lo hacemos y vamos por ello. Esta es una historia de que sí se pueden hacer las cosas. Hoy vino a su retiro de puntos. Como ven, esta cirugía tiene un muy buen pronóstico. Son cirugías en las cuales ya está caminando, ya está prácticamente haciendo su vida normal. La vemos muy bien, la verdad es que se ve prácticamente al 100%. Me siento feliz porque ya no se me va a notar la deformidad que tenía en mi cadera y no sé, muy feliz. Muy contentas. Muchas gracias por toda esta ayuda que sin ellos no hubiéramos hecho esto realidad. Un aplauso por esta hermosísima labor que hace el equipo de A Quien Corresponda, los chalecos blancos que llegan a los lugares más olvidados. Esta situación tan hermosa de poder ayudar a una niña como Andrea solamente es el ejemplo de tantos casos que ha habido, tantos electrodomésticos, tantas operaciones, tantas cirugías. Nos ha tocado ir varias veces. Así es, hemos participado, liderado por Jorge Garralda que nos pone el ejemplo a todos aquí y afuera de TV Azteca también. Unámonos, hay que ayudar a la gente en todas las causas sociales. Siempre podemos dar la mano, siempre podemos servir a los demás y yo creo que es un trabajo de día a día. Oigan, y en Venga la Alegría también se suman a estas ayudas, ponen su granito de arena y Olga y Rafita también estuvieron ayudando y haciendo algunas entregas que esto lo vamos a ver más adelante. Un aplauso por favor a quien corresponda siempre apoyando a la sociedad. Oigan, pero que no saben quién estuvo en los estudios, quién anduvo aquí en TV Azteca. ¿Quién quién? Eugenio Derbez estuvo en las instalaciones de TV Azteca, quien acompañó al Capi Pérez en La Resolana. Han estado juntos en LOL y pues bueno, ya se conocen, ahora le tocaba venir a Eugenio Derbez y estuvo increíble, Alex. Fíjate que tengo una anécdota con Eugenio Derbez. En algún momento nos tocó, pues bueno, compartir una cena y nos decía que cuando estaba haciendo su película de pronto recibió una llamada y era Adam Sandler y le dijo hola, ¿qué tal? Soy Adam Sandler, quiero contratarte para una película y él colgó porque pensó que era una broma. Después a los minutos volvió a recibir la llamada y sí era Adam Sandler y Adam Sandler le comentó a Eugenio que la manera en la cual él lo contactó a él fue la persona que trabajaba con él en Los Ángeles le dijo oye, quiero el nombre del mejor actor de México de comedia y gracias a la persona que trabajaba con Eugenio fue que se le abrieron las puertas a Eugenio Hollywood y hoy lo vamos a disfrutar al Capi Pérez a Eugenio Derbez en la Resolana para todas estas historias es un ejemplo de humildad y es un ejemplo de grandeza ¿qué opinan? Totalmente entre más arriba tiene los pies más aterrizados y el corazón mirando hacia el cielo eso es lo que hace grande un artista y lo vamos a poder ver en la Resolana en su nueva versión ¿es correcto? porque cambió se modificó se va a poner súper divertido y qué padre ver a la familia Derbez tan unida son grandes ejemplos y como dices un ejemplo de humildad eso es increíble entre más grandes los pies en la tierra muy bien Eugenio Derbez talento nacional triunfando en el extranjero poniendo el nombre de México en alto que nos llena de orgullo por supuesto Eugenio Derbez y el Capi Pérez nos invitan a ver la Resolana Tuneada Resolana Tuneada me encanta por supuesto ¿qué tal amigos? Kirarte Olga Mariana ¿cómo están? ya sé ya ni me digan ya ni me digan les juro que va a tener sentido cuando vean la Resolana estará con nosotros un comediante que está iniciando pero que le tenemos de verdad mucha fe una joven promesa en esta industria de la comedia Eugenio Derbez nos va a hablar de viaje con los Derbez y de todas las aventuras en familia ¿sí o no maestro? así es aquí estaremos en la Resolana este ¿la Resolana? sí pues ya hoy ¿ya hoy? ahorita ya ¿hoy? ¿qué día es hoy? domingo domingo ¿hoy es domingo? ¿hoy en la mañana? no estamos ensayando ahorita porque va a salir en la noche ¿en la noche? ¿en la noche? ¿hoy en la noche? ¿a qué hora pasa esto? en la noche a las 11 a las 11 por televisión ¿no? ¿por qué? Azteca por Azteca Azteca 1 Azteca 1 eso muy bien ahí nos vemos no se lo pierda totalmente en vivo adiós amigos cuídense aquí seguimos ensayando en vivo en vivo en vivo como se hace la televisión estamos en vivo es que somos fans somos fans pudimos ver el Capi que estuvo trabajando en este gran programa junto a Eugenio Derbez y justo también ganó este programa y donó el dinero que se ganó en este programa justo hablando de la misión social que hacía a quien corresponda lo ligo con esto porque el Capi también tiene un corazón increíble y creo que la Resolana aunque no parezca le mandas un saludo a mi cara y ha crecido muchísimo su programa y me da muchísima alegría por él por Jimena Wilkins tú que trabajaste con ella a mí el equipo hacen un gran equipo emocionante pero me encanta Eugenio Derbez que ya solo de ver al Capi ya se está riendo así como dice Ana oye pues quien no se estaba riendo al Capi yo le voy a regalar por ahí un corpiño o algunas pesoneras compras uno de tu talla Capi o que te las levantes con ese personaje ganó ese programa de toda Latinoamérica que la verdad le fue increíble que creatividad cerró con noche de oro un abrazo y por eso Eugenio Derbez lo quiere tanto y han hecho tan buena aquí en mi calle Eugenio apoya mucho la carrera de nuestro Capi y nosotros también así que le mandamos un abrazo Capi se sabe que soy tu fan mucho éxito en esta nueva temporada gracias por los saludos y bien lo decías Nat parte de las reglas justo de ese formato es que el ganador tiene que donar el dinero entonces desde que inician el primer día ya tienen a qué causa van a apoyar el Capi tiene un corazón enorme más grande que su talento y miren que eso es difícil de decir porque él es muy talentoso y sé que esta temporada la va a romper y que siga siendo un personaje que siga siendo reír el de Ladita es mi favorita por ahora me encanta el Lada y sus polvitos mágicos exacto pero hoy no solamente se va a disfrutar de la re Solana hoy también es un día muy especial Alex así es querido Kikín sin lugar a duda estamos hablando de grandes estrellas y un día como hoy pero en 1955 nació una gran voz es un gran cantante empresario compositor músico torero y un gran padre de familia él es Emanuel H. Martínez feliz cumpleaños a uno de los más grandes cantantes que tiene este país guau qué personalidad cuenta con una trayectoria impresionante de 40 años esto no lo puede hacer cualquier persona no señores ventas que superan los 35 millones de discos y saben qué ha conseguido discos de oro platino y diamantes guau esto es muy top todos hemos cantado en algún momento alguna de sus canciones ya sea en algún momento de melancolía o en el antro la chica de humo cuando ya te están corriendo todos lo sabemos su carrera fue versátil estudió el primer año en ingeniería química imagínese usted y todo el talento que tenía después debutó como torero y finalmente encontró su camino pues en la música donde ya sabemos que ha triunfado fíjense que fue una de mis primeras entrevistas cuando comencé en esta carrera y empezamos a platicar por videollamada ya hace bastantes años y se quedó dándome consejos tanto que se acabó el tiempo de la videollamada ¿en serio? y yo ay ¿me puedo volver a conectar? y me dijo que sí y me seguía contando justo de la perseverancia la resistencia de esta carrera y sobre todo del amor que hay que ponerle que eso creo que es lo que ha hecho que destaque tanto oye Olga ¿y qué tal es? es querido es amable el más amable el más fashionista tiene una colección de zapatos por ejemplo impresionante y además creo que lo ha hecho muy bien porque es de esas grandes estrellas que siguen generación con generación y ahí está su hijo y su hijo fíjate que un día platicando con él él decía que cuando Alexander era chiquito ay son muy tus amigos sí los quiero muchísimo pero cuando iban por ejemplo a León Guanajuato y venían en coche Emanuel les ponía a leer poesía de Octavio Paz siempre preparándolos y por eso ahí entiendes de verdad las canciones y bueno un gran merecedor de varios grandes ¿no Kike? es el talento sabemos que se hereda y seguimos festejando al cumpleañero y ahora será con la primera pirinola pero yo no tengo el control lo tiene de aquel lado mi querido Kirarte vamos contigo Carlitos Kirarte Carlitos Kirarte así es así es mi querido Kike aquí está aquí está el control precisamente que le vamos a dar vuelta en este momento para ver por cuántos puntos vamos a jugar pues nuestra primera casilla de este programa le damos aquí hecha ahí está ya va ya casi llega está en eso ya casi entra está entrando y dice nada más y nada menos que cinco puntos ahí está fíjate yo digo que este control tenemos que cambiar las pilas porque siempre sale lo mismo no bueno pero es que son los cinco primeros puntos que definen todo porque es como la entrada lo que viene ayer nos lo ganaron las muchachas chulas a lo mejor no está bien muy bien pues pónganse abusados pero no me hagan trampa háganse para atrás tres pasos tres pasos pero no hacemos a Esmeralda dos tres en baralda en baralda en baralda en baralda hacia los lados los pasos son pasos como los de Esmeralda como si estuviera en un bar dos tres y regresa al lugar no bueno vamos a arrancar ya lo saben estamos haciendo un homenaje a nuestro querido Emanuel así que las preguntas de conocimiento serán sobre este gran artista así que vamos a comenzar hasta que diga el inciso C por favor al lado de que estrella internacional Emanuel hizo un anuncio de un refresco A Tina Turner B Mariah Carey C Esmeralda Esmeralda antes para atrás Janet Jackson Caballeros tienen la oportunidad de responder a la pregunta que les puede dar una ventaja en esta complicada mañana la respuesta es una dos tres a Tina Turner corre eso muchacho la paso fatal quien no se sabe una rolita de mi querido Emanuel ya cuando te corren ya cuando prenden la luz oye no porque las canciones de Emanuel las pongan cuando nos corren de los antros sino que es por Número dos título del álbum en el que se incluyó por primera vez la canción Toda la vida Toda la vida ¿se acuerdan de eso? Ah entre lunas háganse para atrás Esmeralda quiten las manos quiten las manos ve sentirme vivo háganse para atrás porque si no lo di ya sabía yo porque le tocaba a Natalia ya nomás con esa no les voy a dar la última opción porque yo no no y me tienen que decir cuál es la canción no no entre lunas ve sentirme vivo se desnudo ¿cuál fue la pregunta? una dos ¿cuál fue la pregunta? por andarnos a los dos una dos tres desnudo ¿qué? ¿desnudo? ¿todos dijeron una diferente? pónganse de acuerdo ¡correcto! ¡correcto! ¡círate! ok que nos vemos de todo ¿verdad? muy bien vamos a la tercera van dos cero ahora sí muchachas chulas les están poniendo una zarrapastriza pero míralos es que míralos género que cantaba profesionalmente la mamá de Emanuel A tango B flamenco C bolero flamenco es ¡correcto! la siguiente pregunta vale por tres puntos ¡sí! 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 la siguiente pregunta vale tres puntos pónganse atentos no háganse para atrás chiquita no háganse para atrás oye Natalia quisiéramos ganárselo de cumpleaños pero no pero no háganse para atrás háganse para atrás tres puntos ¿eh? nombre de la esposa de Emanuel ¿atrás? A Mercedes Alemán hazte para atrás B Mercedes Guerra ¿atrás? C Mercedes Gutiérrez ¡bien! ahora cuándo se verá a ver ahora piensen la respuesta está difícil una dos tres Mercedes Alemán esa respuesta es ¡correcto! seis puntos bueno pues ya hay resultados ya seis seis bueno en realidad el marcador global son cinco cero pero en este juego quedaron seis cero traté de ayudarles con esos tres puntos no se pudo señoras y señores le damos un fuerte abrazo a nuestro querido Emanuel muy querido que la pase increíblemente y nosotros continuamos con más en Vega de Alegría ¡jueganos a nosotros! estamos con más de Vega de Alegría ¡jueganos a nosotros! ¿qué pasó, Mimis? ¿por qué no hablan? pues suelten lo que traen en la boca ¡ah! para regalar el día de hoy ¿y qué? hay muchísimo dinero ¿quieren que se vayan las alegrías? ¡sí! hay muchísima atención en casa porque ¿qué creen? ¿qué? vamos a regalar mil alegrías ¡eso! es muy sencilla hay una canción que se está poniendo nuevamente de moda esto pues bueno sabemos que falleció Fito Olivares hace algunos días en paz descanse que lo queremos muchísimo muy exitoso y tiene la canción del colesterol ¿sí la ha bailado? ¡sí! ¡sí me pegajosa! ¡yo la he bailado! ¡hay un credo en TikTok! ¡claro que sí! ¡y precisamente cuando en el programa suena esta canción ustedes rápidamente sacan su celular se toman una selfie viendo venga la alegría la suben a Twitter con el hashtag juega con nosotros y poniendo el nombre de la canción ya se la sabe nada más diciéndole algo a Fito Olivares unas palabras bonitas y el primero que mande ese tweet se va a llevar ¿qué creen? ¡qué! ¡gandí la alegría! así de sencillo es ganar a quien venga la alegría oigan los veo como con hambre sí un poco ya tienen el hambre se te van a borrar esos cuadros no no espérame es que los he trabajado mucho como tú eres mi entrenador personal me has ayudado es el alter ego de Chicken Grande sí tiene sus cuadritos oye Chicken Grande hoy lo que te está es ya te oí perro ¿ya ves? para que se ponga a hacer ejercicio también pero lo que sí es un hecho es que hace hambre y huele bien rico hasta acá mi querido Chino ¿qué tienes preparado? ¡quiero! ¡ay! en este día tan especial este 16 de abril me estoy preguntando bueno y este día Chino ¿qué nos trae? ¿algo picoso pero sabroso? mi querida nada más adelante ya escuché a Master el Chino y trae como tú dices un reto picoso espero que no se distraigan con eso pero mientras tanto en la cocina del Chino que ese sí soy yo vamos a prepararnos un guacamolito al ajillo con tocino así que vente vámonos 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 de este lado aquí estamos mi querida mini Rafita oigan espero que tengas mucha hambre mini Rafita ¿cuántos años tienes? pues tengo 40 pero así me traigo algo de un guacamolote ah bueno es que pensé que tenías como 7 años y te quería preguntar si comías de todo porque ese guacamole va a estar bien fresquecito bien delicioso así que vamos a empezar ¿te parece Minad? claro que sí me parece perfecto y que fue el cumpleaños de Natalia por eso vamos a preparar algo especial precisamente para ti Minad es más pero un cumpleaños también nos va a ayudar a cocinar claro que sí mira vamos a empezar en un sartén ya a temperatura media y lo que hicimos aquí Minad fue picar un poquito de tocino por favor con la ayuda de tu espátula se lo vas a poner a tu sartén y vamos a ver que aquí no le pusimos nada de aceite eso te iba a preguntar porque ya el tocino tiene grasita eso se ve que sí cocinas en casita Minad entonces lo que vamos a hacer aquí es dorarlo en su propia grasita ok vamos a esperar a que libere la grasita y vamos a esperar a que se haga doradito una vez que eso está lo vamos a separar el tocino doradito de nuestro de la grasita chico huele como a la taquería de la colonia de mi casa se le puede menear a ver menearle ahí está no te vayas a quemar no te vayas a quemar te me vayas a quemar pero presta mucha atención Minigrafita ok no quiero que te me quemes pero una vez que ya separamos la grasita vamos a preparar esta especie de ajillo entonces miren esta es la grasita que soltó nuestro tocino que tiene todo el sabor mi chico todo el sabor del mundo no necesitamos nada más y lo que vamos a hacer aquí es agarrar una cucharita y le vamos a poner ajo picado cuidado porque esto puede que brinque un poquito no se le vayan a quemar huele como al camerino de Quique Mayagosha ah caray que saben aquí Quique es verdad sí es cierto dice que harto ok una vez que pongamos el ajito también vamos a agregarle este chilito en polvo que es chilito guajillo triturado es muchísimo es muchísimo mi querido Alex pero ya lo vas a ver porque no es tanto si vemos que está muy sequito le vamos a agregar todavía más como si estuviéramos haciendo una salsa macha ahora sí que suena la canción del colesterol ¿cómo es esa? es que me sube el colesterol y le menamos y le menamos y le menamos ahí está tengan mucho cuidado al hacer este proceso porque el chile se puede quemar fácilmente entonces hay que estarlo cuidando mucho vamos aquí háblenle a los bomberos porque estamos quemando ya por último Minad vente de este lado tenemos ya también aceite caliente y también ya tenemos preparado nuestras tortillas que ya sabemos como cortarlas en triangulitos tiene que estar muy caliente el aceite para que no se charquen aceite te voy a decir aquí hay un truco vas a agarrar solamente uno y vamos a ponerlo así para ver si ya está o no el aceite si sale la burbujita es porque ya está listo el aceite exactamente entonces eso quiere decir que ya está que ya está listo para agregar el resto de nuestros tortos así salió burbujita sirves si ahora mi querido sirves te voy a ir muy tranquilito pero no te vas a escapar estoy listo listo para el aguacate vamos a agarrar unos aguacates yo ya te ayudé a separarlos entonces con la ayuda de tu cuchara vas a ponerlo en el molcajeto ok vamos a ponerle dos tres para los que le alcanza ahora sí que porque ahorita el oro verde está anda cariñoso el oro verde el oro verde le llamamos oye es que no puede faltar el guacamole en ninguna cocina mexicana unas tortillitas recién hechas así es ahí está entonces vas a agarrar tu piedrita mi querido chino te tengo una pregunta dime mini Rafita oye hay aguacates que se comen con todo y cáscara hay algunos que sí hay muchísimos tipos de aguacate y justamente lo dices muy bien hay unos que sí podemos usar este vas a decir comer con cáscara porque es muy muy delgadita no lo conocía entonces de pronto no me acuerdo muy bien del nombre pero te lo voy a investigar y te voy a decir entonces una vez que esto empieza a agarrar esta textura vean nada más ya le pusimos un toquecito de sal vamos a ponerle un toque de pimienta muy importante vamos a añadirle limoncito y se acuerdan de ese ajillo que hicimos o esa salsita macha miren nada más se lo vamos a incorporar de esta manera y por favor tú síguele tú síguele porque esto no ha terminado el aromatizante del camerino de Quique ponle todo lo vamos a empracar y lo vamos a vender en las tiendas de autoservicio aromatizante ajillo Quique aquí toma y va a ser un éxito sin duda vamos a seguirle poniendo por favor a nuestro guacamole vamos a ponerle ya saben el jitomate que siempre hace falta se me está haciendo agua en la boca chino ¿por qué haces eso? y ya depende ay mi sirven porque debe de ir de todo ahora esto ya depende de cada quien cebollita si mucha o poquita depende si tienen pareja o no ay ya huele a de chicken ahora el de cebolla huele a chicken no pues ¿quién fue el que comió cebolla el otro día? mi querido sirven ¿verdad? fuiste tú el que le dio una mordidota a la cebolla el otro día ¿qué tal esa mordidota? luego me fui a comer con mi amiga pero te fue bien ¿no? se cebó el plan mi querido no ¿cómo crees? no aquí no estamos para cebar plan estamos para cocinarles rico y miren nada más ya por último miren eso ya está y vamos a coronarlo con este tocinito doradito que hicimos y ahora sí un totopito un totopito ahí está mira mi sirven esto la gente pagaría por ver eso así que por favor mira por favor abre la boca amigo por favor mira ahí está mi querida Nat este es para mí ¿me fijas cómo eres chino? en lugar de darle a la del cumpleaños hasta tú la ves precias no claro que no ahí está mi querida Nat mi querida Nat te está dando a ti ¿qué te pareció mini rapita? a ver ¿qué tal te sabe? ¿te gusta? no te va masticalo bien no te veo oye se va a apagar pica mucho pica mucho no pues no que si comías picante y no sé qué tanto ay ya me enchilé ya me enchilé oye oye bien Adel hiciste que se enchilara ¿sabes qué? muy bien gracias a la gente que se está levantando en este ya dominguito iba a decir es domingo amigo es que con sabor a sábado porque aquí no hay domingo con bajón así es aquí es un domingo pa'lante oye como cada año familiares y admiradores de nuestro Pedro Infante por eso lo sacamos a colación se congregaron en el Panteón Jardín de esta ciudad de México para recordar pues que llamamos ídolo del pueblo en su aniversario luctuoso número 66 cada año ocurre y esta vez las cámaras de Venga la Alegría juega con nosotros estuvieron ahí miren lo que pasó a ver se realizó una misa para conmemorar el 66 aniversario luctuoso de Pedro Infante en el Panteón Jardín se observaron fotografías del actor llegaron fans vestidos como los personajes de Pedro las canciones del ídolo de México se escucharon a todo pulmón Lupita Infante destacó que siempre le ha resultado emotivo este tipo de eventos para recordar a su padre y también lo recordó cantando del cariño nunca debes de confiar que el querer o ser querido no se debe demostrar voy a tratar de darle todo a toda esta gente que adora a Pedro Infante ¿estás? estuve a punto de suspender el evento esto me retroalimenta me da vida Lupita Infante prepara una película sobre la vida de su padre Pedro Infante quiero darles una película como la de Elvis Presley así algo que pero si no ya aquí me están trabajando para hacer después una película tiene mucho ¿y no le gusta a Omar Chaparro para interpretar al ídolo del pueblo? la verdad la verdad trabaja muy bien pero no ahora que una televisora prepara una bioserie de Pedro Infante a Irma Infante le hubiera gustado que el actor español Oscar Janada hubiera interpretado al cantante mexicano a mí me gustaba mucho que es un camaleón maravilloso un actorazo Oscar Javier si él pudo hacer cantillos yo lo pudo hacer lo mismo es anda Mickey que es no chato y no es tanto el físico es su 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 manera de mimetizarse yo soy Mariela Terrones siempre sonríe estás en Venga la Alegría fin de semana hay bonito muchos han criticado a los que han intentado de alguna forma en la pantalla grande imitar a Pedro Infante le fue muy mal a mi querido Omar Chaparro pero mira es muy difícil alcanzar a un ídolo de masas como él y más cuando se quedó en la memoria de toda la gente porque de verdad pasan generaciones y sigue siendo Pedro Infante es que es eso justo lo tenemos tan ubicado que creo que queremos alguien que se parezca demasiado en todo que cante igual que se vea igual que tenga el mismo movimiento la misma chispa y pues está muy complicado no hay como repetirlo me llamaba mucho la atención que decían que estaba vivo y que había un sector del espectáculo que sabía que él estaba vivo y que nunca había muerto y que estaba harto de la fama y de ¿y tú qué crees? no, por supuesto que yo creo que no o sea porque obviamente los hijos y la familia pues tienen la idea que tenemos nosotros el público que ya está descansando desde hace ya tiempo y bueno pues ahora con este tipo de celebraciones sigue vivo pero en la memoria del pueblo eso está muy bonito en nuestro corazón vamos con otros grandes por supuesto de la música ranchera de la música vernácula Pepe Aguilar se presentó con gran éxito ayer en el palenque de Texcoco y habló sobre el homenaje que va a recibir pronto por su exitosa trayectoria bien merecida pero también le teníamos que preguntar cámaras y micrófonos pero él también lo hizo en su espectáculo sobre el fallecimiento de Juliáncito Figueroa un niño una persona muy especial un joven que creció con su familia y le dedicó una canción durante su presentación que no se va a hacer ahora en los premios estos los latin american music awards me van a me van a dar un homenaje me van a hacer un homenaje perdón me van a dar un reconocimiento y ahí va a haber tres tres duetos con tres artistas diferentes que nunca he hecho duetos para la familia Maribel y la familia Figueroa que queremos mucho siempre que se va un un miembro de nuestra comunidad artística es es muy doloroso y cuando somos uno tan joven pues peor así es que solamente que Dios le brinde consuelo resignación y paz a todos seres queridos y a toda la gente que está viendo esto pues hay que valorar nuestra vida y vivirla día con día como si fuera el último día porque no sabemos cuándo nos toquen pues sin duda todos coincidimos con que ese es el mensaje cuando se ve una persona tan joven y que deja una misión en esta vida la cumplió y eso tal vez es enseñarnos a todos a través de esto que hay que vivir cada segundo no lo tenemos comprado no lo tenemos eso puede ser el último y aunque suene duro pues es la realidad y creo que asumiendo eso y sabiendo que la vida es finita que se acaba es como podemos disfrutarla además bueno Pepe Aguilar muy sentido con sus palabras ha cantado canciones de Joan Sebastián en sus espectáculos la verdad es que si yo creo que la comunidad también ranchera en México es tan pequeña que por supuesto que todos se conocen y tienen un cariño muy especial pero bueno Ángel Aguilar subió un video el día que se anunció el fallecimiento de Julián Figueroa justo tocando el piano y en acústico cantando Julián esta canción que le escribe su padre diciéndole que es muy difícil expresarle su amor pero que de alguna manera lo hace con ese vals y una de las canciones más emotivas también que tienen allá cuando hace esa conexión padre-hijo que se quedará para siempre pero bueno ahora vamos a cambiar de tema y vamos con otro que le está haciendo bien y en grande Diego Boneta se rehúsa casarse vean cómo reacciona la neta cuando se le pregunta porque se lo encontraron en el aeropuerto se le pregunta y esto fue lo que respondió ¿el anillo pa' cuándo? Diego Boneta y Renata Notni fueron captados muy juntitos en el aeropuerto de la Ciudad de México y como era de esperarse surgió la pregunta ¿y el anillo pa' cuándo? todo a su tiempo Renata y yo no tenemos ninguna prisa para nada vamos como viviendo cada etapa conforme conforme la vamos pasando ambos ahorita estamos muy enfocados en nuestro trabajo en nuestra carrera a mí sí me encantaría poder tener una familia como la que yo tengo ninguna presión digo creo que eso es lo padre de nuestra relación que hay cero presiones y no habrá boda pronto pero a Diego sí le gustaría echarse un palomazo con Luis Miguel ahora que el sol iniciará gira estaría súper 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 divertido Diego tiene una buena relación con la prensa de espectáculos respeta el trabajo que hace el reportero yo nada más puedo platicar por lo que me ha tocado a mí y yo siempre como les digo los trato como me gustaría que me traten a mí a muchos ya los veo conociendo muchísimo tiempo y me encanta que haya un respeto mutuo y una buena onda yo soy Mariela Terrones siempre sonríe estás en Venga la Alegría fin de semana que bien felicidades es un guante que a mí me cae de repente lo sentí que se me andaba yendo por las nubes aquí con el tema de Luis Miguel yo creo que se compró de más el personaje ya no lo supo separar un poquito y de ahí se vinieron un poquito de críticas pero lo que sí es que siempre ha atendido muy bien a la prensa siempre responde lo que se le pregunta es muy ecuánime parece que tiene muy clara su carrera yo creo que va a llegar muy muy lejos y qué bueno pues que también se haga abrazar de las cámaras y micrófonos como siempre lo hemos dicho mexicanos es muy joven y muy exitoso que creo que ahí es un reto complicado cuando llega tanta fama como en el personaje Luis Miguel aprender a manejarla y lo ha hecho bien ahí está se detiene y dice yo lo respeto a ustedes como prensa y creo que se merecen lo mismo ahí están los ejemplos de lo que muchos deberían hacer y también hablar de que hasta confesó que tuvo que estar yendo a terapia para poderse separar de este personaje Luis Miguel Esco que bueno se lo comió literal fue como una transición muy complicada pero qué bueno felicidades a Diego Boneta y que sean felices en el amor que el amor sea lo que triunfe oiga tras las mudanzas de Shakira Piqué ya dio un lujoso regalo a su Clara Chía ahora en redes sociales esto es un boom porque resulta que es un auto de un valor de casi 4 millones de pesos y hay que recordar que el exfutbolista tuvo el mismo gesto precisamente con la colombiana cuando recién pues iniciaba su relación sentimental ahí eso se dio a conocer que es parte de una colección de automóviles que tiene él y ahora me lo están criticando porque le dio el mismo regalo que quería que le diera un casio no pues le va a dar un buen regalo oye pero no lo mismo le va a hacer entonces va a terminar igual la relación o como si sigue los mismos pasos no sean así no me acuerdo a quien escuchaba en la semana platicar del tema uno de mis compañeros de espectáculos que decía bueno pues creo que era Laura allí decía pues nosotros estamos acostumbrados a regalar florecitas comiditas sorpresas ellos a su nivel están acostumbrados a regalar coches pues qué bueno que los disfruten que los manejen y que sea un buen recuerdo ya Shakira anda acá en Miami en América pero uno diferente aunque sea oye pues sí algo algo que le regale disfrútenlo no disfrútenlo que sea eléctrico para que no gaste gasolina eso mira los dos están facturando así que pueden con eso y más también seguimos con más en Venga la Alegría juega con nosotros vamos chino ¿cómo chiquen? se está súper ventilando no es que estoy bien enchilado porque esto se llama picocitos bienvenidos a otra sección del pastel chino conductores espero que estén preparados porque estamos estrenando esta sección que se llama picocitos y les explico de qué se trata los competidores se enfrentarán a preguntas de conocimiento sobre comida individualmente mientras cada uno de ustedes tiene un bowl unas papitas bien pero bien son picosas y en todo momento aunque no estén en sus preguntas tienen que estar chupando papitas continuamente chupando papitas no porque pican más y aparte no es de buena educación hablar con la boca llena ¿verdad? entonces vamos a jugar por vamos a ver vamos a girar la pilinola ahí está y vamos a jugar por ocho puntotes ocho puntotes oigan pero quiero quiero decirles algo ahorita me decía el chiquen que estas papitas que si no picaban y que no se que tú dijiste mi chiquen que me pican mucho chino ¿qué vas a hacer? te hice un favor vamos a ponerle esta salpita picante a sus papitas ya 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 quiero aclarar que ya previamente también sazonamos todas las papitas con un poquito más de condimento picante les ahogaste eres perverso chino esto está nadando en salsa el chino es bueno anda pero el masto el chino no la tengo que chupar y hay que chuparlas entonces y la papita también les voy a hacer preguntas constantemente y en cabina me van a ayudar con el conteo para ver quién suma más puntos ¿están listos conductores? vamos a empezar de este lado contigo chiquen y a la cuenta de tres chiquen ve chupando por favor papitas te voy a preguntar ¿con qué otro nombre se le conoce al quesillo? es de Oaxaca ¿y otro que más? al quesillo que es de Oaxaca punto siguiente mi rafita por favor es momento de que chupes papas ¿qué condimento se le agrega al pozole para darle más sabor? orégano perfecto mi Esme su nombre científico es sea maíz estamos hablando del maíz maíz bien mi querido Quique Maraguita fruta conocida como el oro verde aguacatino perfecto mi querida Nat el mondongo también se le conoce como pancita pancita perfecto o menudo también puede ser mi querida Olga su nombre científico es Lens culinux estamos hablando de la te voy a dar una pista Lens culinars lo está chupando estamos hablando de culinario no te voy a Lens ¿a qué te suena Lens Lentes Lens pero de culinarios Lentejas Lentejas ahora sí vamos con más velocidad ahora mi chiquen ¿qué enchiladas tienen nombre de país europeo? enchiladas suizas perfecto ¿cómo se le conoce popularmente a una torta de tamal? la guajolota perfecto este ¿qué insecto es un con mucha atención chinicuil y no soy yo Apulín no está segura no es no es alacrán no araña tiempo es un gusano Kike su nombre científico escucha muy bien es Tunus y estamos hablando de él ¿atún? ¿cómo te supiste esa? seguro dio mi tarjeta hermano pez venenoso usado en la gastronomía japonesa a ver dime ¿cuál es? yo soy chino no es el chino no es el japonés no es el chino no es el japonés no lo sé el bocachico ¿qué? ¿segura? le voy a dar una pista es gordito ¿ya acabó? ¿ya chino? ¿pero para que la conteste? ¿en qué modo no es el bocachico? pez lobo Olga dígalo ingrediente principal de una cocada el coco muy bien chiquen su nombre científico es el cumis melo estamos hablando de él y no te estoy albureando no pierdo el punto mejor el melón el melón fruta que se le pone encima a los chilequiles en nogada la neta la granada tradicionalmente ¿de qué animal son las carnitas? de cerdo perfecto las tlayudas son originarias del estado de de Puebla ¿cómo crees? Oaxaca salsa cruda que tiene el nombre de un ave de un oaxaca lo acabamos de hacer macha un pico de gallo un pico de gallo ¿qué ingrediente se usa para curar la asesina? Olga que le chupen sal muy bien ¿de qué ingrediente se obtiene la nata? de la leche muy bien mi querido Rafa pan de temporada que solamente se hace en noviembre el de muerto muy bien ¿tipo de queso que llevan las marquesitas? queso cotija no es queso de bola de bola ok Quique las jericayas son originarias del estado de Puebla es que no todo se hace en Puebla en Jalisco pero en algún momento me vas a decir algo que sea no le vas a atinar porque ya se acaban mi querida mi querida Nat por favor sálvanos de esto sopa yucateca que tiene el nombre de un cítrico no conozco yucatán di algo sopa de limón de lima y por último Olga en el norte de México el huevo se acompaña de una carne seca que se llama ah no siento la lengua eso sí pero que se llama machaca machaca eso es correcto y con esto acabamos la ronda de preguntas por favor vamos a ver cuántos tenemos las mujeres tenemos tenemos cuántos puntos cinco errores los pachucos tenemos tres errores eso quiere decir que en esta ocasión ganan los pachucos ahí está vamos a ver el marcador global van 13 a 0 13 favor a pachucos 0 las muchachas a pesar de que mi querido Kike dijo que todo es de Puebla en tus preguntas había algo de Puebla nada nada de Puebla así que nunca le ibas a atinar eso quiere decir que los ponen en ventaja muchachos mi chiquen ¿cómo andas? te veo sufriendo mira la lengua háganle un zoomín a la lengua del chiquen porque está rojísima chiquen no se te entiende nada escaldada chiquen te están escurriendo los mocos los moquillos los mocos bueno espero que ustedes en casita también intenten este Beto Olga Mariana también está sumamente enchilada y bueno un aplauso para todos ustedes y nosotros seguimos con más en venga la alegría oye pero que crees que creo pues que traigo el falso verdadero así que vámonos a jugar del otro lado del estudio porque vamos a hacer un homenaje a nuestra querida reina del Tex-Mex y por eso dije yo pues el falso verdadero vamos a hacer lo de Selena muy bien como debe ser muy bien muchachas chulas este sombrero trae una sorpresa que trae una sorpresa ah ¿sabes por qué? porque necesitamos saber cuántos puntos valdrá la casilla de este día le pica pícale ahí mi querida Chicuela ahí está ya le picó le presionó los puntos van a ser nada más y nada menos que 5 puntos eso muchos dicen que si Selena siguiera viva habrá ocupado el lugar de J-Lo de Jennifer López híjole no existe el hubiera pero yo creo que Selena hubiera hecho muchas más cosas con todo mi respeto para Jennifer López ándale ahí está la declaración de la experta del mundo grupero y comenzamos entonces con la primera pregunta muchachas manos en la barriga no sé donde sea muchachos también por favor mucho respeto y el tiempo corre a partir de ahora mi Chicuelo cuando Selena falleció tenía 23 años esto es verdadero o falso la muchachas tiene la oportunidad de contestar si es verdadero o falso verdadero bien échale de tambalear váyale muchachas pero el paso es de Inesco tú eh no nos vayas síganla chicos claro Selena Quintanilla nació en Corpus Christi Texas eso es manos atrás verdadero esmeralda esmeralda manos en la barriga no pero ellos también verdadero o falso ahí está tiempo la respuesta correcta una dos tres verdadero falso oh es falso nació el Nate Jackson Texas no sí vamos a la siguiente por aborazados muchachos ya ven el entierro de Selena Quintanilla fue el 3 de abril de 1995 verdadero manos atrás manos atrás Natalia Valenzuela verdadero o falso tiene la oportunidad de responder los muchachos en esta ocasión y su respuesta correcta es un dos tres verdadero yes baile 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 muchachos esta es la siguiente mi querida Selena Quintanilla medía uno ochenta centímetros eso es verdadero o falso y ahora ya ni les dije nada tres, dos, tres pero falso 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 se concluyó se concluyó falso 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 me encanta no, no, no no, no esta niña era bajito se ponen y tienen el punto exacto échale mi querida chica su disco su disco live ganó el grammy en 1994 esto es verdadero o falso sí híjole verdadero verdadero una, dos, tres verdadero yes ah, qué diferencia ahí está y están calando en la botonera para que vean que sí sirve no, no, en el próximo en el próximo pero fíjate me encanta esta producción porque justamente va de esa canción ¿verdad? Selena Quintanilla es la compositora del tema vidi vidi bombón eso es ay verdadero mira o falso yo qué una, dos, tres verdadero yes salve muy bien ahí está correcto oigan ¿quieren cambiar de botonera para que vean que esto es legal? cambien de botonera échale es que si cuela luego me echa la culpa que yo soy ilegal la siguiente pregunta la siguiente pregunta es el nombre de la mamá de Selena es Marcela Ophelia Quintanilla eso es verdadero o falso no es que el cable está más lejos es que el cable está más lejos ¿cuál es la respuesta? échale ya ya la tenemos verdadero 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 me encantó como así la dudaron un poquito pero tiene que ser muchachos antes del baile tengo que decirles que están empatados chicoela entonces necesitamos una pregunta de desempate con botoneras diferentes anda difícil complicado que no esté ahí traes pasos para atrás pegados a la pared es me es capciosa fíjate es capciosa es capciosa háganse para atrás muchachas por favor pónganse bien abusados eh abusadas ajá mira mira dónde está échese para atrás su sed la hermana de Selena Quintanilla tocaba el bajo en Selena y los dinos esa respuesta háganse para atrás por el amor de Dios mira pegados a la pantalla pegados a la pantalla pegados allá pegados allá pegados allá ¡ah! 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 ¡no te lo pegara! ¡no te lo pegara! ¡no te lo pegara! ¡me encanta cómo enloquece! ¡me encanta cómo enloquece! ¡atá cómo enloquece! no, así déjalo ¡o la repetición! vamos al lado ¡ay tempo! no tenemos la repetición ahí está Una repetición. Chicuela, ¿tú tienes la voz, cantante de esto? Tú dinos si lo damos o no. ¡Mira! 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 A ver, escuchemos a la Chicuela que nos está viendo todos. ¡Ve! 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 Chicuela, ¿quién le damos la oportunidad de responder? No, es que... ¡Ay, amiga! ¿Cómo te explico? ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¿Tienes la oportunidad a los muchachos de responder verdadero o falso? ¡Una, dos, tres! ¡Paso! ¡Yes! ¿Por qué? Los cinco puntos son para los pachucos. Oye, pero te digas, te puedo decir con la cinta. Te puedo decir, te puedo decir. Pero bueno, señoras y señores, vamos a ver el tablero global para ver cómo vamos a estar en este momento en medio de la realidad. Juega con nosotros. 18 pachucos, chogos y chumos. ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Oigan, oigan! Que se hagan un chicharrón y un pedazo de jabón. ¡Oprende! Son las 10 con 39 de la mañana. En este momento está sonando. 37 de la mañana está sonando la canción y usted se toma una selfie y la sube a Twitter. Hashtag juega con nosotros y se lleva esas mil alegrías. ¡Está increíble! Y para iniciar con esta plática, yo les tengo una pregunta. ¿Han visto ustedes alguna vez una película muda? Todo esto porque estamos recordando el nacimiento de Charles Chaplin, que fue el 16 de abril de 1889. Así que estamos celebrándolo. Y respondanme películas mudas. ¿Les gustan? ¿Son fans? ¿No tanto? ¿Les cuesta trabajo? A mí me... De Mr. Bean. De Mr. Bean. ¡Ay, lo amada! A mí me encantaba. Para mí es una persona muy, muy talentosa y que con sus gesticulaciones, con su expresión, te transmite prácticamente todo. Todo. El gordo y el flaco también. Sí. Los tres chiflados. Los tres chiflados. Oigan, 100 años después, Nacillo, es que este día se celebra el Día de la Voz y muchas veces damos por hecho esta habilidad o no nos damos cuenta qué tan importante es. Ustedes se han puesto a pensar cómo es comunicarse sin palabras o sin sonido. Pues mira, yo más bien me puse a pensar que ni flores ni nada te ha dado a nadie, ¿verdad? Ay, cómo es. No, bueno, jamás. Ya la felicitamos. Ay, bueno, ya, ya. Ni que fuera su cumpleaños. Ni que fuera su cumpleaños. Algo bien importante al comunicarte sin poder hablar son las expresiones faciales porque suelen ahora sí que revelar todas las emociones que tenemos y eso ahora sí que es lo que le da como el saborcito siempre lo que quieres expresar. Así es. 100%. Súper importante lo que hacemos con nuestros gestos y bien hablabas de lo difícil que es, chiquen, pues comunicarse cuando no tenemos el habla que se hace a través del lenguaje de señas, que es uno de mis propósitos de este año. Así que les prometo que voy a aprender a hablar lenguaje de señas. Sí, me encantaría. Yo me sé algunas, las utilizo en el tráfico. Esas son otras, esas son otras. Porque uno siempre aprende lo malo, Quique, primero. Bueno, esto es amor, por ejemplo. Esta seña es amor, eso está bien padre. Sí, yo pensé que era rocker. Sí, exacto. Yo pensé que era rocker. Sí, pero suponía que era sexo, drogas y rock and roll. Gracias, gracias, mamá, papá, niño. ¡Oh, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Y justamente para esto hay que hablar de la paralingüística, que es aquello que acompaña a las palabras, pero no lo son. O sea, no son palabras, pero ven que están ahí impresas, como qué tal las risas, oigan, los gritos, los gruñidos, los quejidos, el llanto, el lenguaje no verbal, pero que cómodo comunica, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, también hay que compartir sobre los gestos. Son todos los movimientos que muchas veces realizamos durante una conversación. No precisamente tiene que ser con palabras. Utilizamos los brazos, los hombros, las manos, la cabeza. Como, por ejemplo, cuando alguien está erguido, ¿qué te comunica? Que quizá está rígido, seguridad, tristeza. Muchas veces el lenguaje corporal dice más que las palabras. Brazos cruzados. Esto le da la razón. Entre nosotros mismos lo notamos. De repente llega así, y alguien está así como que, bueno, en la mesa, cabizbajo, con las manos en la boca. ¿Sabes que algo pasó? Claro. Sí, sí, por supuesto. Sí, exactamente, pero también hay que apreciar esos momentos de silencio, ¿no? Porque luego va de repente uno imprudente, ¿estás bien? ¿Estás mal, no? A veces con las palabras destruimos muchísimo. Pero, ¿cómo veríamos nosotros en blanco? ¿Cómo nos veríamos nosotros en blanco y negro? No sé, ¿tú cómo te verías? Eso me causa curiosidad. ¿Tú qué? ¿Tú cómo te imaginas, Esma, que te verías? Pues yo creo que blanco, ¿no? ¿Cómo? Sí, quién sabe. A ver, vamos a hacer algo. Hagamos un ejercicio en el que todos nos vamos a meter a una película blanco y negro. ¿Qué pasaría? ¿Se lo imaginan? De Alipa de 1920, mira nomás. ¿Estás happy birthday? Oye, mira Marilyn. Olga, si se te da la sensualidad. Sí, no, muy bien. En la inteligencia artificial. No, la sé muy bien. Pero, ¿por qué no para las mañanitas, ni que fuera cumpleaños de alguien? Oigan, a ver, estamos listos para seguir jugando y vamos a girar. Ahora que Chino me prestó su control inalámbrico, la Piranova. Todos sin inalámbricos, ¿no? Al final más bien este es digital. ¿Cuánto vamos a traer inalámbricos? Sí, 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 sí. ¿Cuánto me dio? Ahí va. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Eso quiere decir que los equipos obtendrán tantos puntos como puedan en estas letras del basta gigante que conocimos ayer y que ya saben, digo categoría, corren y se paran en la letra. Si dicen bien, ganan los puntos que estén ahí. ¿Ok? Va, empezamos. Aquí los puntos se van a 80, 90, 100. Aquí es donde vamos hasta arriba. Primera categoría. Dice una, dice dos, dice one, two, three. Guisados que puedes pedir en una fonda. Ándele, eso, rápido, 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 rápido. Venga, venga. Ok. Ahí estoy, ahí estoy. Rafita por ocho puntos con la letra N. La nogada. ¿Quieres? Correcto, sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Nat por cinco puntos con la letra D. Se cambió, se cambió. Guisado, guisado por la letra D. Sí, que puedes pedir en una fonda. En una fonda. ¿Estás haciendo tiempo o no? Uno, ya. ¡Cero! Quique tiene la letra A por cinco puntos. Un guisadito de rachera. Ah. A rachera, a rachera puedes pedir en una fonda, sí, correcto. Esme con la letra P por tres puntos. Madre mía. Papitas con chorizo. Ah, sí, está bien, está bien, está bien, sí, sí, sí. Aquí vi algo de pelea, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no sabíamos? Es que yo tengo etiqueta. No sabíamos. Se arreglaron, se arreglaron. Hicimos, hicimos, hicimos. A ver, sirven, letra M, siete puntos. Un machacadito con huevos. Exacto, bien, bien, bien. Olga, te fuiste al complicado, la cu. Es que yo estaba fácil porque yo siempre pido lo mismo. ¿Cuál? Y les consta quesadillas. Quesadillas, claro. Muy bien, a sus lugares, vámonos. Segunda ronda, segunda ronda del Basta Gigante. Y esto dice, vamos a jugar ahora por instrumentos musicales. Vámonos, venga, 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 venga. Mira, ahí están peleando por la letra M, las chicas, listo. Ok, Nat. ¡Musté! Ya, ahí te quedaste, Esmeralda, vele pensando. Nat, tres puntos, letra C, instrumento musical. Estoy bloqueada. No, ¿por qué? Tráiganle un regalo de cumpleaños o algo. Porque, a ver. Mi cara, eh, caraca. Eh, eh, no, no. A ver, Quique, con la letra A por cinco puntos. El arpa. Ay, ya está. Tú, mira, con esta. Sigue reseteando, sigue reseteando, Esmeralda. A ver, paso, paso, paso. No puedes pasar. Letra R por tres puntos. Tu instrumento musical es una o un... Ranrolón. Eso que... Ranrolón. El ranrolón. Muy bien. ¿Cómo suena el ranrolón? Con el ran, carran, 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 carran. Como un mandolón, pero más grande, ¿no? El ranrolón. No voy a ser ignorante, te voy a creer, pero lo único que voy a revisar en el bar es si se escribe con K o con... Es con K. Es con K. Es con K. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! No, no, bien, bien, sirve. Raphita, te tocó la letra M por siete puntos. Con M de maracas, papá. Maracas. Hasta mandolina pudiste haber dicho. Piste en marimba. A ver, Olga, tiene la letra P y son tres puntachos para las muchachas chulas. A ver, dónde distraje. Estaba pensando en la marimba P, pero lo tengo, lo tengo. Mira, piano. ¡Piano! ¡Bien! Bueno, váyase con su ronroleón a su lugar, ándele. Ok. ¡Va! Última ronda de bolón ping-pong, muchachos. Y esto dice útiles escolares. ¡Un, dos, tres! ¡Vámonos! Eso, eso, eso. ¡Ay, que hay una pelea! A ver, ¿qué está pasando? Ya, en la que les tocó. ¡Aviéntala o algo! Mira, ya, rápido. Ya, aquí, sirven. Ya sé. R, tres puntos útiles escolares. Usar una... ¿Pero por qué tengo que empezar yo? Una... Rayuela. ¡Regla! 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 No, no cuenta. ¡Venga, Olga, M, siete puntos! ¡Bien! Esme, letra L, cinco puntos. ¡Lápiz! ¡Bien! Rafita, letra D, cinco puntos. ¡El diámetro! ¡Dinamómetro! ¡Cero! 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 ¡Cuaderno, carpeta! ¡Ay, hasta doble! ¡No tengo idea! ¡Lápiz! No tengo idea que es un dinamómetro, pero ¿qué es la letra E? ¡Escuadra! 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 ¡A sus lugares, muchachos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí va! ¡Terminamos esta ronda del Basta Gigante! ¡Y la cabina que suma muy bien nos va a decir que ellos han sumado 45 puntos! ¡Bien! 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 Bueno, querido Kike, yo les quiero preguntar, ustedes que tienen hijos, ¿qué tanto disfrutan del teatro musical, de los eventos? Muchísimo, sí. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo. A ver, ¿qué es eso? Teatro musical a la altura de Broadway. Queremos darle la gran bienvenida, como se merecen, a este espectáculo familiar que están sábados y domingos en el nuevo Teatro Libanés. Ellos son Jack y los Frijoles Mágicos. ¡Máquicos! ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 Son tus sueños en verdad, el camino que tú buscas, ellos no te dejarán. Mientras tengas tu alma viva de ilusiones, son estrellas que puedes tocar. Quieres ser algo más y cumplir todos tus sueños. Tú verás que al final siempre hará un mejor mañana. Ya te espera que está en tu alma. Mientras tengas tu alma viva de ilusiones, son estrellas que puedes tocar. Puedes ser algo más y cumplir todos tus sueños. Tú verás que al final siempre habrá un mejor mañana. Ya te espera que está en tu alma. Puede ser algo más. Lograrás todos tus sueños. Tú lo ves, aquí estás. Ya llegó un mejor mañana. Ya te espera que está en tu alma. Ya. Increíble. Ya tenemos frijoles mágicos. ¿Dónde y cuándo se presentan? Los sábados y domingos estamos en el nuevo Teatro Libanés a las 2 de la tarde los sábados y los domingos a las 11 de la mañana. Inverdible, ¿verdad? Muchísimas felicidades. Necesitamos así temas alegres, optimistas, llenos de ilusión. Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Van a ver a Jack, van a ver a Larpa, a la gallinita de los huevos de oro, al gigante. ¡Wow! A la rabachi, a la haya y a todo un elenco maravilloso. El personaje es entrañable. Exactamente. Es un musical para toda la familia. Recuerden, sábados y domingos. Gracias por haber estado aquí. Vamos a un corte y ya volvemos con mucho más. Esto es Venga la Alegría. ¡Juega con nosotros! 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 Gracias por ver el video